¿Te imaginas por la calle así? Se ve que sigue, tiene un cable de 40 metros tirado No, te pasan en la entrada del cable al otro lado El PTR te lo ponen en otro lado, perra, si se lo pides La cajita blanca, donde llega el cable de fibra y sale, sale el cable de... A ver si te he dicho yo PTR y no PTR, eh, yo creo que sí Sí, ¿no? PLC, PLC, ¿qué dices? PLC, dios, toma PLC es un programa de blog, computer, no sé qué No sé qué es, mire, Christian, que traspasa... ¿En los enchufes esos que pasa en la internet? Bah, yo no sabía ni que tenían nombre, perra ¿Pero un PLC es un PLC, Juanma? ¿Una CPU? No, no, que a lo mejor se llama igual, ¿sabes? Para mi PLC es una CPU o un PLC Voy a montar un PLC Sí, eso sí, pero el... Sí, pues sí que tienes razón En la industria tú dices PLC, Juanma, y es una CPU, ¿sabes? Sí, sí, un PLC se llama, a ver, Christian Sí P, P... P... ¿Para qué hora te levantas? ¿Un TPC es un...? Un... Un... Un resto de estudiar, ¿no? Uno en la azotea Está el equipo en la azotea de ayuda Se ha tirado para la caseta La caseta pequeña abajo De fuera ¿Ataque aéreo? ¿Por qué no has tirado un ataque? Uy, es de central a la que me han dado ¿Dónde se recarga? Vale Venga ya, que le he metido un arcazo ¡Pero si se está curando delante de tuyo! ¡Pero es quien ha pegado un pepinazo! ¡Si no ha pegado a nadie un pepinazo! ¡Ha sido el Fitty que la ha matado con un pepinazo! ¡Caro! ¡Pero lo he dejado de curar! ¡Porque está el otro con la jeringuilla puesta! ¡Pero lo que la sube, soldado! ¡Sospegue hasta que otros consigan redesplegarse! ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Moveos! Sí, verdad, sí Uno de tus aliados...